Música Mencionábamos hace un instante a Ernesto Lecuona como uno de los músicos que junto con Desi Arnaz participaba en la época dorada de la música cubana. Efectivamente, él fue uno de los compositores que dieron brillo a la historia musical de la isla y escribió muchas de las canciones con las que bailaban las parejas de emigrantes europeos en la primera mitad del siglo XX. Ernesto Lecuona nació el 7 de agosto de 1896 en Guanabacoa, justo frente a la bahía de La Habana. Era hijo del periodista Ernesto Lecuona Ramos, originario de las Islas Canarias. Su primer recital lo dio a los 5 años y a los 12 compuso sus primeras obras. Fue alumno de Maurice Ravel en Francia y después de graduarse en el Conservatorio Nacional Hubert de Black con medalla de oro en interpretación, se marchó a Nueva York donde actuó en el Aeolian Hall introduciendo la primera orquesta iberoamericana en los Estados Unidos, los Lecuona Cuban Boys. Unos años más tarde, en 1921, recibió su primer éxito internacional en esa ciudad consiguiendo una contratación por ocho semanas en el Teatro Capitol. Fue activo en los estudios de grabación de la RCA y Colombia. Aún siendo un pianista virtuoso, a partir de 1932 se concentró en componer e interpretar sus propias obras. A los 30 años se le reconocía ya como uno de los mejores compositores cubanos. Canciones como Siboney, Malagueña, Paravigo Me Voy o Zambra Gitana se han convertido en inmortales con múltiples versiones de numerosos artistas. Siempre es mi razón está conceptuado como uno de sus mejores boleros. Lecuona es un eslabón entre las tradiciones virtuosas del pianismo del siglo XIX y la expresión musical moderna que incluye el jazz y los bailes populares latinoamericanos. Escribió para cine. Compuso algunas zarzuelas. Mantuvo una carrera como intérprete de mucho éxito en los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Grabó discos de piano y durante algunos años tocó este instrumento en la discoteca madrileña Long Play, cercana a la Gran Vía. Ernesto Lecuona murió el 29 de noviembre de 1963 en el Hotel Menzellén de Santa Cruz de Tenerife, donde había viajado para conocer la tierra natal de su padre. Sus restos descansan en el cementerio de Gate of Heaven, en Nueva York, aunque él dejó escrita una última voluntad al respecto. Deseo que mi antierro tenga lugar en Nueva York, en el caso de que Fidel Castro, o cualquier otro gobernante de Cuba, sea comunista o represente alguna facción, grupo o clase que sea gobernada, dominada o inspirada por doctrinas extrañas provenientes del extranjero. Por otra parte, en el caso de que Cuba sea libre al momento de mi muerte, deseo ser enterrado allí. Quiero que tú, yo quiero que tú, me quieras. Y eres tan... Gracias. 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 Gracias.